El San Agustín Internacional Hotel está situado a 5 minutos a pie de los restaurantes y bares de San Agustín. Ofrece conexión wifi gratuita y restaurante a la carta. El hotel dispone de habitaciones independientes y chalets, todos con vistas al paisaje exuberante, televisión por cable, baño privado, ropa de cama de calidad y productos de limpieza. El establecimiento cuenta con sala de juegos, terraza jardín, mostrador de información turística, recepción 24 horas y tienda de regalos. El San Agustín Internacional Hotel está a 5 minutos a pie del Parque Simón Bolívar, a 2,9 kilómetros del Parque Arqueológico de San Agustín y a 36 kilómetros de Pitalito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com